Bueno, el pasado 19 de octubre se cumplieron 28 años del nacimiento de esta institución. Y bueno, todo comenzó, como vos decís, tímidamente o humildemente, porque nosotros ya teníamos visitas de algunos saboyanos, que a partir del año 1984 es cuando ellos vienen unos sacerdotes, que después fueron muy amigos de las familias de aquí de San Carlos, y ellos estaban muy interesados en buscar a los descendientes de esos saboyanos que habían emigrado a mediados del siglo XIX. Y bueno, había contactos a partir de 1984, pero como nosotros íbamos a recibir luego un grupo importante en el año 1992, en ocasión del centenario de la iglesia de San Carlos Norte. Este grupo de saboyanos, que era muy importante, venían también a Villa Elisa, en Tres Ríos, porque era su centenario. Y donde también hay una colonia de saboyanos grande. Sí, en Villa Elisa, en Colón, San José. Por eso es que es en ese momento que nosotros pensamos en constituirnos para luego poder fortalecernos, ¿cierto? Los vínculos, el interés de esta asociación era justamente reforzar o renovar esos vínculos que el tiempo, la distancia, los había dañado, promover la enseñanza del idioma francés, todo lo que tiene que ver con la cultura de Francia, especialmente la saboyana, y bueno, y también hacer intercambios culturales. Que hubo algunos casos, no fueron muchos, pero tres o cuatro han sido. Sí, Gustavo Leiva me parece que había ido. Gabriela Mainet. Gabi Mainet. María Silvia Cabrera, no sé, fue la negra. María Silvia. La negra también, sí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, fueron lindas experiencias. La profesora que teníamos nosotros en ese momento aquí en San Carlos, Silvina Costa de Santa Fe, ella había hecho una experiencia en, pero en la zona de la Bretaña, en Francia, y después, como ya conocía a los saboyanos, también estuvo un tiempo en la Saboya, inclusive es ella quien nos motiva a nosotros para formar la asociación. Así que, sí, ese fue el objetivo. Ese fue el comienzo. Y después, a lo largo de este tiempo, de estos 28 años, se afianzó la Escuela de Idiomas, se creó una biblioteca, tiene un edificio propio. ¿Cuántos logros en este tiempo, no? Muchos logros. Y ahora, esta semana, mañana, cumplimos tres años también la casa que recuerda a las primeras familias, que dieron origen al pueblo de San Carlos Norte, el día 28 de octubre. ¿Cómo es esto? Cuénteme un poquito más, Mariluisa. Bueno, y también quiero decirte que el mes de octubre es muy importante para los saboyanos, porque se dan estas fechas, la fundación, digamos, de la institución, la Casa de los Recuerdos, que es mañana. En la víspera fue inaugurada del cumpleaños de la Iglesia de San Carlos Norte, de Nuestra Señora de la Asunción. Está muy plagado de afectos, digamos, es la memoria afectiva que aflora por ahí en este mes. Y el mes que viene es el cumpleaños número 10 de la Biblioteca Popular George Bo. Y sí, es verdad, cuántos logros, que uno no puede dejar de ser memorioso ni agradecido, porque se ha hecho todo lo que hicimos gracias al esfuerzo y a la suma de buenas voluntades de un montón de personas, de instituciones como la Sabo Argentina, la de la familia Pasquier de la Saboya, y fundamentalmente también al gran apoyo que hemos tenido siempre de la comuna de San Carlos Norte. Sí, sí, históricamente les han tendido una mano en cada una de las secciones. Sí, porque nosotros no teníamos casa propia en los primeros años, nos reuníamos o en alguna casa de familia, o luego en el salón justamente de la Iglesia de San Carlos Norte, en el Salón Parroquial, que gentilmente nos cedieron un espacio, teníamos ahí libros, trajes, cosas que nos traían los saboyanos, y bueno, cada vez que venían en alguna de sus visitas algo siempre nos traían, y ese salón fue cedido de parte de la Iglesia para que nosotros estuviéramos ahí, hasta que luego la comuna nos cede dos habitaciones de la casa que tenemos actualmente. Y esas dos habitaciones fueron puestas en condiciones con gente que ha trabajado muchísimo, como Irene Meynet, su esposo, Motier, las chicas de Meynet de San Carlos Norte, Gaby y Sandra, trabajaron un montón para poner en condiciones esas dos salas. Y ahí comenzó a funcionar la sede, se hizo después una sala de baño y una pequeña cocina. Después, cuando surge en el 2008 la idea de hacer una biblioteca, que ya lo habíamos consensuado con la Asociación de Sabó Argentina, la comuna nos cede el otro, un terreno lindante, y ahí pudimos construir la biblioteca, la cocina amplia que tenemos, donde hacemos todos los beneficios, las comidas, donde nos preparamos para la fiesta de las colectividades. Sí, sí, sí. Y finalmente, en el año 2009, la comuna nos cede la otra parte de la casa, que es donde hicimos la casa que recuerda a las primeras familias. Claro. ¿Y todavía les queda espacio físico, María Luisa, para seguir proyectando algo más allí, o hasta ahora ya con eso está bien? No, tenemos la idea porque lo que hemos refaccionado hace tres años para poner, digamos, en vigencia esta casa que recuerda a las primeras familias, no es un espacio tan grande, y necesitaríamos hacer otra sala, que en algún momento la vamos a hacer, seguramente, no es este el momento indicado, tenemos un hermoso jardín, y ahora estamos trabajando, poniendo en condiciones una sala que es cocina también, y una habitación que puede servir de alojamiento para cuando viene alguno de los aboyanos. Estamos haciendo esas obras lentamente, y bueno, y haciendo todo un cerramiento en el frente y también en la parte que linda con la biblioteca, para que el patio quede, digamos, cerrado, que los pedazos no tengan acceso, porque, bueno, es un hermoso jardín.